Señoras y señores, aquí hay muchos cabos atados, aquí los padres de Ana Cacho tienen que decir por qué rápidamente a las 6 de la mañana, 6 de la madrugada estaban ya limpiando allí. ¿Qué es más importante, echarse a llorar o estar limpiando sangre a todo lo que da? Eso es increíble. ¿A quién llamó Ana Cacho? ¿A quiénes fueron las primeras personas que llamó Ana Cacho? ¿Por qué se tardó tanto? Señores, entonces, miren, esto da gracia, lo que voy a presentar ahora, esto da gracia, pero a la misma vez no nos cogen de zánganas ni de zánganos. Héctor, Dorado del Mar, tú viste que nosotros presentamos un reportaje de franquilla y todas las cámaras que hay. Correcto. Señores, Rafael Lenín López se fue a la calle, entrevistó al señor Javier Rivera de la Asociación de Residentes de Dorado, y miren, observen y oigan lo que ese señor dice en torno a las cámaras de seguridad. Vamos a verlo y luego comentamos. Todos los años que tengo yo de funcionamiento, es la primera vez que no recogió grabación. Vamos a ponerle eso de nuevo. Sí. Vamos a ponerle eso de nuevo, señores. Qué barbaro. Oíganlo bien. Guau, padre querido. Guau. Estamos en vivo. Sí, sí, vamos a escucharlo ahora otra vez. Vamos a verlo, vamos a oírlo de nuevo. Todos los años que tengo yo de funcionamiento, es la primera vez que no recogió grabación. Señoras y señores, esto puede ser risible, esto puede ser increíble, esto puede ser inaudito. Dice el señor Javier Rivera que en todos los años que lleva él en la Asociación de Residentes de Dorado del Mar, es la primera vez que las cámaras de seguridad no graban. Qué casualidad. Miren, señores, déjeme decirle, déjeme decirle, yo esto me voy a atrever a decirlo, pero yo no me quiero ni imaginar, no me quiero ni imaginar que detrás de todo esto haya un policía estatal o algo que esté tratando de encubrirlo o algo. Alguien de arriba. Alguien de arriba, señores, porque, Héctor, no grabaron las cámaras. Ese, señores, específicamente ese día. Ese día. No lo digo yo, lo dice don Javier Rivera, Asociación de Residentes, miembro de la Asociación de Residentes de Dorado, que dice que en tantos años, nunca había pasado eso. Y ese día, ay, qué lindo, no grabó. Alguien está encubriendo o mucha gente está tratando de encubrir esto, señores. Hay una mano gris ahí. ¿Cómo que qué? Hay una mano gris, Comay, que está manejando. Yo personalmente no me trago esa guayaba. Jamás. Porque eso es absurdo. Eso fue alguien que se ocupó de que se desapareciera la grabación de la cámara de ese día. Nada más con el testigo. Yo quiero también ver los resultados que se están haciendo en cuanto a la investigación de las llamadas que recibió, que entraron y salieron del celular de la señora Ana Cacho todo ese día. Eso es así. Eso es otra cosa que estamos esperando, ¿no? A ver los números, con quién habló y a qué hora habló. No, y esto, lo más importante sería, aproximadamente, desde las ocho de la noche, supuestamente alguien la llevó a cenar, la dejó allí, esto y los otros. Y señoras y señores, yo les garantizo, se los garantizo, pero bien garantizado, que dentro de esa casa estaban las dos niñas y el niño. Sí, sí. Y estaba la madre. Eso es seguro, seguro, seguro. Pero yo les garantizo que allí adentro tuvo que haber una, dos o tres personas más. Se lo estoy diciendo, se los digo hoy, lunes 22 de marzo. En su momento se va a saber, y yo no me quiero ni tan siquiera imaginar, que trataron de burlar la vigilancia dejando carros fuera de la urbanización y caminando a pie. Se los digo, y voy a estar averiguando cosas de maltrato de menores, de cuantas cosas. O sea, yo estoy investigando todos los ángulos habidos y por haber, ¿ok? Que la policía haga su trabajo, fiscalía haga su otro trabajo, y nosotros hacemos acá nuestro trabajo. Eso es así. Y señoras y señores, ponme las líneas por ahí, porque cualquier confidencia que usted tenga, bajo la más estricta confidencialidad, nosotros vamos a recibir las confidencias, y es para nosotros nada más. Correcto. ¿Ok? Así que, y a todos los vecinos, a todas las amistades, etcétera, 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 mire, no cargue ese cargo de conciencia, ¿ok? Hable con la policía. Si usted vio algo, hable con la policía. O sospecha algo. O sospecha algo, cualquier, cualquier cosa. O sospecha algo, cualquier, 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 cualquier